Bienvenidos a un capítulo más del Notifan Club, Manuel José. Más novedades en Notifan Club y las fans viajeras arribaron a Celaya en estos momentos. Aquí algunas imágenes. Notifan Club No olvides suscribirte a nuestros canales oficiales y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo capítulo.